Ecuador y Estados Unidos están dando un giro en su relación diplomática. El presidente Lenín Moreno recibió este martes al subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Tom Shannon, para retomar la cooperación bilateral en comercio, en seguridad y defensa con Washington. El presidente Lenín Moreno recibió al subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Tom Shannon, y su comitiva en el Palacio de Carondelet, en donde se refirió a los temas de interés para el Ecuador. Temas de educación, temas de cultura, temas de industria, temas de comercio, temas de combate a la droga, al terrorismo, etc., etc., y sobre todo defensa de los derechos humanos y defensa de la democracia. Shannon dijo al mandatario que Ecuador y Estados Unidos están en un momento de renovación de la relación bilateral. Al término de la reunión, que duró una hora, el diplomático contestó tres preguntas de la prensa, informó sobre los diálogos en comercio e inversiones. Sobre el comercio e inversión, ya estamos en un rumbo hacia un acuerdo comercial. Tras solidarizarse con el país por el atentado en San Lorenzo, Esmeraldas, por la explosión de un coche bomba en un destacamento policial, reveló que los dos países retomarán la cooperación en seguridad y defensa. Reconstruir la relación de cooperación y colaboración, especialmente en términos de memorándum de entendimiento y otros acuerdos que podrían canalizar recursos y asistencia técnica a los debidos instituciones ecuatorianas que trabajan en el área de la seguridad. El embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, resaltó la importancia de la visita de Shannon para la relación del país con el principal socio comercial del Ecuador. Un relanzamiento de las relaciones en general entre Estados Unidos y Ecuador y se inicia un proceso, un proceso sobre la base del respeto. La visita del diplomático estadounidense al país es parte de una gira por la región que incluye Colombia y Chile. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días, buenos días a todos. Xi Jinping y Vladimir Putin, presidentes de China y Rusia, potencias competidoras de Estados Unidos, tienen en su agenda un compromiso de cajón, visitar la Casa Blanca. Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador, es decir, el país que más nos vende y más nos compra. A su vez, es también el país que más migrantes y más turistas ecuatorianos reciben. Pero este mundo global al que Ecuador parece que se le hace chato, pues la última vez que un presidente ecuatoriano visitó Washington fue hace 15 años. Así no se riega la flor de una buena amistad. Una visita presidencial es la mejor forma de relanzar una relación bilateral marchita.